Eh, jejejeje, ¿y qué? Pastería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio De este grupo B del mundial, ¿vale? De esta serie Del Road to Russia 2018 Estamos, eh, nunca mejor dicho, en el mundial, sí Porque ya acabamos la temporada con el equipo, eh, acabamos haciendo el doblete, ¿vale? Bien, bien, ¿vale? El doblete estuvo bastante bien No conseguimos la Champions, eh, caímos ese mismo Semifinales contra Tottenham, pero bueno, ya eso es pasado, ya eso es pasado, lo visteis ayer Y hoy nos vamos a centrar en el mundial, ¿vale? Con la selección portuguesa No sé si llegué a enseñar en el vídeo la convocatoria No lo sé, no estoy seguro Pero bueno, la convocatoria es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Este va a ser el once Y, bueno, pues los que están ahí serán los jugadores suplentes Que puede que tengan importancia dentro de este mundial Este es el equipo suplente, ¿vale? Y este es el titular, el que espero que nos lleve a la gloria O por lo menos que nos lleve lo más lejos posible La fase de grupos Creo que la podemos pasar Nos enfrentamos Nos enfrentaremos, mejor dicho A Noruega, Estados Unidos Y Uruguay En principio somos superiores a Noruega y Estados Unidos Uruguay, pues Uruguay Yo creo que también somos superiores a Uruguay Pero es una selección que puede molestar más Hay que tener en cuenta que Aquí, pues también, pues Tenemos partidos fuera Tenemos partidos en casa Contra Estados Unidos nos toca en casa Contra Uruguay, fuera Y contra Noruega de nuevo en casa Tenemos dos partidos de tres en casa Eso es bueno Eso es bueno Y eso yo creo que nos mete Nos mete un poco en semis Pero No nos vamos a fiar Vamos con los titulares contra Estados Unidos, ¿vale? Y en un Mundial No hay que hacer Yo creo, por lo menos Que no hay que hacer rotaciones tan extremas, ¿no? Como hacemos En la temporada con el City, por ejemplo, ¿no? En esta serie Martins Jelson Martins Jugador muy clave durante la temporada En el City Y que marca ahora el primer gol de Portugal en el Mundial Cristiano también ha sido muy clave, ¿eh? Cristiano hay que decir que También ha sido muy clave durante la temporada Y... Podría Serlo en el Mundial Sin duda Vale, parece que no va a ocurrir nada más en el partido Pues nada No ocurre nada más 1-0 Ganamos a Estados Unidos Y ganamos nuestro primer partido en el Mundial También gana Uruguay Y nos toca jugar fuera contra Uruguay Vale La última jornada va a ser un Uruguay-Estados Unidos En el que si Estados Unidos juega en casa Pues... Vamos a tener ahí... Una posibilidad de quedar primeros Porque este partido ahora contra Uruguay Va a ser muy duro Ya os aviso Sigo con los entrenamientos No me preguntéis por qué Si ya no... No va a haber nada más Pero seguimos con los entrenamientos, tío Es lo que hay Uruguay Uruguay-Uruguay, ¿vale? Pepe está cansado Pero el resto está bien Van a jugar Y vamos a intentar superar a Uruguay El empate no... No es malo El empate no es malo Pero mejor ganar Evidentemente Uruguay no tiene mala selección Juegan en casa Pero marca Jelson Martins Que parece que... Que quiere ser el héroe de esta... Eurocopa, iba a decir Pero no, es el Mundial Pues bueno, quiere ser el héroe de este Mundial Fernández marca el 0-2 Cavani ahora el 1-2 Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Nos llevamos los 3 puntos, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! 3 puntos más Y solo nos queda ganar a Noruega en casa Para hacer un pleno Creo que es muy factible El pleno es muy factible Y se la van a jugar Uruguay y Estados Unidos, ¿eh? Ojo que Estados Unidos no se carga a Uruguay Va a ganar, yo creo, el que juegue en casa El que juegue en casa de los dos Va a ser el que se meta en octavos Bueno, pues se acabó la temporada Sí, se acabó la temporada No hay nada más que ver Vamos a ver los mensajes, ¿vale? Para ver si nos han dado algún premio De entrenador de la temporada O no sé No sé, vamos a verlo, tío Quiero ver los mensajes Porque, bueno, pues al final Estamos hoy viendo el Mundial Pero hemos visto toda la temporada entera, ¿no? En esta... En esta semana En esta semana, sí A ver si para algún día A ver si podemos ver los mensajes algún día A ver si jugamos contra Noruega algún día Y a ver si... Eso ya... Eso ya está más complicado, ¿eh? Pero lo intentaremos, ¿eh? Lo intentaremos, está claro Bueno, pues aquí nos podemos pasar toda la vida Si queremos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí esperando? No lo sé Voy a detener simulación No me ha servido de nada Lo sabéis, ¿verdad? Bueno, pues nada Algún día Podremos ver los mensajes Llevamos de aquí un minuto Vale, llevamos de aquí un minuto Eh... Hola Buenas Sigo esperando EA Sports Sigo esperando Hola ¿Qué tal? EA Sports Hola Estoy aquí Esperando Hola Corto Corto Gracias Gracias Eh... Han sido dos minutos casi Pues muy bien Bueno, evaluación al final de la temporada Sí, la temporada ha sido muy buena Ya está Todo para esto Vale, pues nada Todo para esto Ahora nos lo vemos cuando empieza la nueva temporada Bueno Muchos tiempos después Comenzamos La segunda temporada La segunda temporada Que evidentemente Ni vamos a jugar ni nada Pero el mundial Se mete en la segunda temporada Y vamos a verlo Evidentemente Eh... bueno El mensaje lo voy a quitar así rápidamente Y vamos a lo importante Vamos a lo que nos interesa Por cierto El presupuesto me lo han bajado No sé por qué Bueno Eh... da igual Eh... vamos Al siguiente partido Que es contra Noruega Quizás sería un buen momento Para dar descanso a los titulares Y lo digo en serio Lo digo en serio Los suplentes son muy superiores A la selección noruega Vamos a intentar ganar con los suplentes ¿Vale? Y vamos a intentar darle descanso a los titulares Estamos en octavo Sí o sí ¿Vale? Estamos clasificados para octavos Porque Estados Unidos y Uruguay Tienen tres puntos Yo tengo seis Y Estados Unidos y Uruguay Se enfrentan entre ellos No pueden sumar los dos más de seis Ni siquiera... No Ni siquiera uno de ellos Puede sumar más de seis Así que estamos en octavos Y... Y veis Con los suplentes Éramos capaces de ganar a Noruega Yo lo sabía Yo he confiado en los suplentes Y es un partido Que le va a venir muy bien A los titulares Para descansar Para coger fuerzas Para las eliminatorias ¿Eh? Nos metemos en octavos Con pleno de victorias Y con un doblete de Gebes Y un gol de Joe Mario Pues Uruguay gana Uno, dos ¿Eh? Ah, no, no Ha empatado a dos Estados Unidos Pues... Creo que Uruguay estaba por encima ¿Eh? Creo que Uruguay estaba por encima Por diferencia de goles Y quiere decir esto Es que Uruguay Ha pasado como segunda de grupo Vale Eh... Sí, realmente Uruguay Es una selección de más nivel Que Estados Unidos De hecho, para el Mundial de Rusia 2018 Estados Unidos No está clasificado Eso lo dice todo Es que eso lo dice todo ¿No? Eh... Actualizando datos Sí, actualiza, actualiza Gracias Gracias Le cuesta, ¿eh? Le está costando Le está costando Vamos a mirar el... Quiero mirar algo Los partidos Vamos a mirar los partidos Para saber cuándo acaba La fase de grupos Acaba el día 4 de julio Vale Pues vamos a pasar hasta el 5 Vamos a pasar hasta el 5 ¿Vale? Para saber todos los resultados En fase de grupos Y saber quién será nuestro rival En octavos Igual ya tenemos rival ¿Vale? Pero así vemos todo Toda la tabla del torneo Eh... Venga, voy a coger este torneo mismo Bueno... Es que me está importando muy poco ¡Quítate ya! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Qué le está costando hoy? Cargar, ¿eh? Le está costando 4, día 4 Venga Ahí vamos Venga Tú puedes Venga, tú puedes Venga, va, va, va 5 Venga, párate en el 5 Párate en el 5 Si te paras en algún momento Holanda y República de China Pasan en el grupo de... Bueno, China Que ni siquiera está clasificada En la vida real Para el Mundial Pasa a octavos Increíble Bueno, ya vemos aquí Nuestro rival que es Chile Y vamos a ver el resto Bueno, hemos visto ya así Un poco por encima Pero vamos a ver los grupos ¡Hostias! Pues se han cargado Inglaterra Eh... Alemania y Chile Se han cargado Inglaterra ¡Uf! ¡Wow! Increíble En mi grupo ha caído Estados Unidos Vale, ya lo decía antes De hecho, diferencia de goles Igual, eh Mismos puntos Misma diferencia de goles Ha pasado Uruguay Entiendo que porque tiene Un gol más a favor Muy justita la clasificación De Uruguay, eh Grupo C para Italia Con pleno, eh Italia con pleno De momento Dos selecciones con pleno En tres grupos En tres grupos Que hemos mirado, eh Bueno, Colombia Se ha clasificado también En ese grupo Holanda y China Con Brasil fuera Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Brasil fuera Y China en octavos Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se nota Cuando un equipo juega en casa? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Brasil Favoritísima Para ganar el Mundial Fuera en fase de grupos Bueno, bueno, bueno Increíble Grupo de Francia Con pleno de victorias De Francia República de Irlanda Ha sido la otra Que se ha clasificado Costa de Marfil Fuera Sorprendente Aunque Costa de Marfil No está clasificada En la vida real Para el Mundial Bueno, es el siguiente grupo Para España Y Egipto Egipto que Imagino que con Salah La ha tenido que liar Grupo G Para Bélgica Y Polonia Y por último La Checa Con Argentina Y Camerún Eh Hemos hecho Tres selecciones pleno ¿No? Francia, Italia Y nosotros Sí Francia, Italia Y Portugal Somos las tres únicas selecciones Que han hecho pleno En la fase de grupos Pero eso no nos sirve de nada Lo que importa Es el torneo Es solo las eliminatorias Lo importante es pasar a octavos Ya una vez en octavos Eh Importan otras cosas Celina Me da igual Celina ¿Sabes? Es que me da muy igual Quiero ver esto Uff Ya hay resultados Alemania se ha cargado ya Uruguay Y China se ha cargado a Italia Italia Que viene a hacer pleno de victorias En la fase de grupos Cae ante China Madre mía los chinos Tío Madre mía los chinos Yo he salido En la parte derecha De la tabla Cosa que es mala ¿Vale? Porque de cara A una hipotética final Partimos como visitantes Pero Dentro de haber salido En la parte derecha He salido En el mejor sitio posible Que es el de arriba del todo Quiere decir que Todas las eliminatorias Las voy a jugar en casa Hasta la final Quiere decir esto Que aumentan Nuestras probabilidades De llegar a la final El mejor sitio posible ¿Vale? Es el que tiene ahora mismo Alemania Arriba A la izquierda Ya está Ese es el mejor sitio posible El de Alemania El peor Pues el de Polonia Evidentemente El peor es el de Polonia Que va a jugar Todo su partido fuera De hecho no creo que pase De octavos Pues nada Pues Alemania Partiendo con La mayor ventaja De las 16 Selecciones Seguramente va a ser La campeona del mundo Es así Es así En este juego Es así En este juego La selección Con más ventaja Para ganar este mundial Es Alemania Y Alemania Con el potencial Que tiene Pues seguramente Va a ganar el mundial Pero ojo Que se enfrenta a China Y China está haciendo La revolución del mundial Sin duda Igual China se carga Alemania también No creo Pero nunca se sabe Italia venía De estar invicta Bueno De estar invicta No De hacer pleno De victorias Bueno Pepe ha marcado El 1-0 En el minuto 16 Y estamos ganando a Chile Confío en ganar Confío en ganar a Chile Y viendo lo que hemos visto antes Confío en llegar a la final Ya otra cosa Es lo que pasa en la final Que seguramente Va a ser contra Alemania Pero confío en ganar a Chile Ha marcado Guerreiro El segundo Jelson Martins El tercero Y Jelson Martins Está haciendo un mundial Muy bueno Todo lo contrario Que Don Cristiano Ronaldo Que todavía no Todavía no se ha estrenado No se ha estrenado Cristiano Aquí tenemos el entreno Paso Paso evidentemente Y vamos a seguir Con los cuartos Cuartos en los que Veremos ahora A quién nos enfrentamos Colombia Colombia Pues no sé a quién Nos podríamos No sé a quién Nos podríamos enfrentar La verdad No he mirado No he mirado Tío Holanda o Colombia Colombia ha ganado 1-2 a Holanda Y se ha metido en cuartos El otro lado Francia se ha cargado Egipto Y Bélgica Camerún Y en el nuestro España Ha eliminado A la República de Irlanda Y estoy viendo Que Polonia Ha ganado En penaltis A Argentina Vaya Vaya Pues si ganamos A Colombia En cuartos En semis Nos espera España Es que no dudo De España No dudo De Argentina Realmente tampoco Dudaba Pero Algo más Sí Pero de España No dudo De España No dudo España No va a caer Ante Polonia Y veremos Qué tal Guerreiro Ficha por el Liverpool Mientras está en el Mundial Me parece perfecto Está haciendo un buen Mundial Está haciendo Está haciendo un buen Mundial Paso de las ofertas Paso de todo Y nos centramos En lo nuestro Que es El Mundial Llega el equipo Perfectamente Y vamos Contra Colombia Jugamos la eliminatoria Como decía antes En casa Y aunque no garantiza nada Algo ayuda Algo ayuda Vamos allá Portugal Colombia Cuartos de final Del Mundial Y en casa Y sin James Mete a James ¿Por qué no metes a James? Está jugando con 1-4-4-2 Y creo que es por eso Que lo está jugando Jelson Martins En verdad Héroe de Portugal En este Mundial Iba a decir otra vez Esta Eurocopa Tío No me sale el Mundial No me sale No me sale Toma ya Vamos Semifinales del Mundial Joder Metemos a Portugal Entre las 4 mejores Metemos a Portugal Entre las 4 mejores Bueno Bueno Alemania elimina A China En penaltis China Ha dado mucha guerra Muchísima Revelación del Mundial Sin duda Bélgica Le ha metido Un 0-3 A Francia Pero es que Lo peor de todo Es que Polonia Ha eliminado a España Es que Polonia Tenía el camino Más complicado Y se ha cargado A Argentina Y se ha cargado A España Y se enfrenta A nosotros Polonia Me mete el miedo Polonia Tío Me mete el miedo Polonia Sinceramente Vamos a ser sinceros Polonia No vamos a decir miedo Pero me impone Bastante respeto Porque se ha cargado De Argentina Y se ha cargado A España Jugamos nosotros En casa Pero no me fío No me fío No me fío También nosotros Metemos miedo Hemos ganado Todos los partidos ¿Vale? Hemos ganado Todos los partidos En el Mundial Tenemos a Gelson Martins Con 4 goles Como pichichi Del equipo Estamos haciendo Un muy buen Mundial Los otros también Y podríamos Perfectamente Eliminar a Polonia Polonia que perdió Con Bélgica En la fase de grupos Estoy viéndolo ahí Vamos allá Semifinales Y Glick Expulsado Minuto 9 No sé si celebrarlo Ahora sí Gol de Gelson Martins 1-0 1-0 Y Polonia con 10 1-0 Y Polonia con 10 Lo tenemos Tenemos la final ahí Estamos viéndola ya venir Estamos viéndola ya Nani Estamos viendo ya la final Y Cristiano Y Cristiano Otro partido más Sin aparecer Cristiano Cristiano La final es tu momento No has aparecido En todo el Mundial Cristiano Ronaldo Mejor jugador Portugués De la historia Aparece Marca El gol de la victoria En la final Final contra Alemania Esto lo sabía yo Desde que hemos visto La tabla del torneo Lo que también me imaginaba Es que íbamos a llegar A la final Y hemos llegado Y no solo eso Hemos llegado Y vamos a lucharla No puedo decir Vamos a ganar el Mundial Porque sería Sería mentir Sería mentir En serio Es prácticamente imposible Ganar Alemania Jugando fuera Tiene mejor selección Y poco más Tiene mejor selección Y juegan ellos en casa No hay mucha más Información que dar Alemania es Clara Favorita Y nada Pues Nos queda Nos queda a ver Que podemos hacer Como ha quedado esto 3 a 2 Ajustada a la semifinal La otra La no extra realmente no Después de esa expulsión De Glick Y aquí vemos que Bélgica Ha ganado a Polonia Y ha acabado como tercera Pues nada Vamos a ver Quien queda a primera Quien queda a segunda Porque ya conocemos Al tercero y al cuarto De este Mundial Alemania-Portugal Final del Mundial Partido seguramente Pero es importante De la serie La serie está Basada en el Mundial Está encaminada Al Mundial Y estamos jugando La final del Mundial Tío Por mucho que sea fuera de casa Por mucho que lo más probable Es que perdamos Vamos a celebrarlo Joder Estamos en la final del Mundial Venga Vamos a disfrutar Tío Vamos a disfrutar De la final del Mundial Y si perdemos Pues perdemos Tío Pero somos Portugal Y estamos llegando muy lejos André Gómez Joder Marca Ala venga Joder A ver He dicho que íbamos a disfrutar Y pensaba disfrutar Pero claro Si marca André Gómez Y nos remontan Así de rápido Pues Se te va un poco la alegría Uf 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 André Gómez Otra vez nos da La ilusión Nos da la ilusión André Gómez Pero hemos echado en falta A un jugador Clave En esta selección Que no ha aparecido En todo el Mundial Es que No ha aparecido En todo el Mundial El señor Cristiano Ronaldo ¿Dónde estabas? Estaba de vacaciones Tío Estaba de vacaciones Cristiano Estaba de vacaciones Cristiano Hemos jugado Todos los partidos Posibles del Mundial Y Cristiano No ha marcado Ni un solo gol Hemos jugado 4 partidos En eliminatorias Las 3 de la fase De grupo 7 Uno lo ha jugado De lo suplente Por lo que no ha jugado Cristiano 6 6 partidos Y no ha metido Ni un solo gol En el Mundial Cristiano Ronaldo Has estado flojo En el Mundial Tío Te hemos echado en falta Eres el mejor jugador Del equipo De la selección De la historia De Portugal Y nos ha aparecido Tío Nos ha aparecido En fin ¿Qué le vamos a hacer? Se ha acabado el Mundial Ha ganado Alemania Hemos llegado a la final Me parece un mérito Increíble Porque Portugal No es una selección De primer nivel europeo Ni mucho menos Pero aún así Hemos conseguido Hemos conseguido Llegar lejos Muy lejos Hemos llegado a la final Tío A final se lo pueden llegar Dos equipos Ha llegado El máximo favorito Para cambiar el Mundial Que lo ha ganado Que era Alemania Que ha salido arriba Izquierda encima Y la otra selección Que ha llegado al Mundial Hemos sido nosotros Tío Si que es verdad Que no nos han tocado Eliminatorias Muy difíciles Nos han tocado Nos han tocado Todas las eliminatorias En casa Y eso Ha ayudado Pero aún así Tío Somos nosotros Los que hemos llegado A la final del Mundial Y somos nosotros Los que la hemos disputado Porque al final Ha sido un 3 a 2 Ha sido un resultado justo Bastante Bastante Justo Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Se acabó Ahora sí Por fin El grupo B El balance El balance Yo creo que es positivo A ver Aquí podemos ver Sí Aquí yo creo que podemos ver Cosas Aquí podemos ver Vale En la FA Cup Hemos sido ganadores En la Carabao Cup Si que es verdad Que caímos en cuartos Nos tocó contra Chelsea Fuera La verdad es que fue Una eliminatoria Complicada Ganamos la Premier League Que oye Pues perfecto Perfecto ganar la Premier League Llegamos a semis En la Champions Estuvimos a un solo gol De eliminar al Tottenham Estuvimos a un gol Tío De De liarla De liarla De colarnos en la final Y Bueno Este es el balance De partidos ganados Empatados Perdidos Y en la final del Mundial Bueno En el Mundial Hemos llegado a la final No hemos ganado Pero bueno Es lo que hay Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Que os haya gustado Este grupo Y el sábado A las 6 De la tarde O la española Volveremos Con el siguiente grupo Que No os voy a decir Cual es No os voy a decir Cual es Porque tampoco lo sé Creo que sí Sé que grupo es Bueno Sé que seleccionó Si hay en ese grupo Pero no sé que grupo es En fin Lo veréis el sábado Vale En el directo Que tendremos Con el nuevo grupo Y nada más Vale Espero que os haya gustado Este grupo Que os haya gustado La idea de la serie Y nos vemos Nos vemos Como digo El sábado Con el nuevo grupo Hasta la próxima Adiós